No minimicen por favor pues ningún tipo de situación, hay que extremar las medidas, hay que ser pues sí exagerados en todas las medidas que tomemos. En reunión con autoridades de los tres órdenes de gobierno, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda pidió a las y los guerrerenses extremar precauciones ante la presencia de las lluvias provocadas por OTIS, ya que de acuerdo a los pronósticos se prevé que toque tierra en la Costa Grande en las próximas horas. El mensaje fundamental es decirle a todo el pueblo de Guerrero que estamos listas y listos para atender cualquier situación que se presente derivada de esta tormenta tropical que repito pudiera pues intensificarse. Es muy importante la comunicación, es muy importante también la concientización, informar a toda la ciudadanía en general.